Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida al programa Tú y yo conociendo a Dios, Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. En los controles nos acompaña la señora Zayda Cárdenas, muchísimas gracias por estar allí, apoyando a todo lo que corresponde a Radio Natividad, en la parte de producción y demás. Y detrás de los micrófonos que comparten con ustedes en este momento, Luis Martínez y Andaina Camargo. Muy buenas tardes, jefoso mío, sigue adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos y bendiga a todas las personas que en este momento nos escuchan a través de la onda garciana 101.7 95.7 FM. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios. Se pueden comunicar a través del 0414-700-1533. También nos pueden escribir a través de la mensajería de texto 0414-700-1533 y a través del WhatsApp más 58414-700-1533. Hoy estamos felices, contentos porque el Señor nos permite estar nuevamente aquí en Radio Natividad por estar aquí en la emisora católica del Táchira. Y lo más importante, pues que estamos vivos. Bendito sea Dios. Hay que darle gracias a Dios. Que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros. Hay que darle gracias a Dios por ello, porque estamos vivos, porque estamos con salud, porque estamos nuevamente aquí en Radio Natividad. Y por supuesto, sabemos que son muchas las personas que en este momento nos escuchan allí a través de nuestros diferentes diales. Y por supuesto, nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Hoy pues queremos decirles que el Señor los ama, el Señor quiere, tiene grandes cosas para ustedes, grandes cosas que solamente Él nos las puede dar. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, darle la oportunidad para que el Señor nos dé esas bendiciones, derrame esas bendiciones en nuestra vida y en nuestra vida matrimonial. Recordemos que el Dios que hizo el cielo y la tierra, pues se ocupa de mí. Entonces también se ocupa de ti y pues tú colocas tu mano en tu frente y di que la sangre de Cristo Jesús cubra mis pensamientos de todo temor, de toda angustia, de toda desesperación, de toda ansiedad. Entonces la sangre de Cristo Jesús cubre sus pensamientos y el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se parten, no se parten. Quédense aquí en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. A esta hora, Tú y yo, Conociendo a Dios. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día y nosotros invocamos al nombre del Señor y le damos permiso al Espíritu Santo para que haga cosas grandes en cada uno de todos nosotros. Dios tiene cosas grandes para ti, para mí, para todos nosotros. Entonces le permitimos al Espíritu Santo de Dios que fluya en medio de nosotros. Le permitimos abrir, que salga, que explore y que nos transforme en nuestros pensamientos y en nuestra mente. Así como queremos nosotros en el mensaje de hoy, en el programa, que queremos transmitirles a ustedes a través de Radio Natividad. Antes, no sin antes, con el Salmo 33, entre paréntesis, Salmo 34, entre paréntesis 33. Gusten y vean, busquen, busquen y vean qué bueno es el Señor. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todas mis temores, de todas mis angustias. Cuando el humilde invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que están desconsolados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Salmo 34, entre paréntesis, 33. Este Salmo realmente es un Salmo expulsado por la fe, expresado desde la fe, buscando al Señor, buscando esa protección que nosotros queremos. Y sobre todo esa confianza plena en el Padre Celestial, que cuando le confiamos a Él y lo buscamos a Él, el Señor siempre nos responde. Y qué bueno poderlo compartir y decir, sobre todo, que está exactamente en el verso 5. Busqué al Señor, o sea, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Y en estos momentos, si estás pasando por esos temores fuertes, tanto económico, familiar, como cultural, como bueno, con los hijos, con el esposo, con todo, desde cualquier punto de vista. Eso es un temor que el enemigo quiere estar allí fomentando día tras día para él tener este poder, tener poderío en medio de tu entorno. Pero no, nosotros buscamos al Señor e inmediatamente el Señor nos responde. Sí, como dice mi esposa, pues, recorrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Sí. Eso está en el versículo 3, capítulo 34, Salmo 34, versículo 5, ¿sí? Dice, recorrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Hoy, pues, tenemos todos esos temores, esas angustias que nos afectan, ¿sí? Afectan nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal. Toda esta cosa de la pandemia, pues, realmente, pues, nos ha llevado a que a veces como que sentirnos angustiados, preocupados por todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Pero los matrimonios están llevando una pandemia peor. Están llevando una pandemia peor, ¿por qué? Porque se están dividiendo, porque no se están aguantando, porque no están allí. Sin embargo, hay un plan perfecto que el Señor tiene y el tema de hoy se llama matrimonio semejante a Dios. ¿Y por qué los matrimonios se están destruyendo? Porque no nos estamos acercando a Dios, porque no estamos buscando de la palabra de Dios, no estamos buscando su sabiduría. Y por eso es que los matrimonios cada día, pues, que se ven menos juntos. Viven dentro del mismo techo, viven dentro de la misma casa, pero están solos. Es decir, estamos presentes, pero en sí estamos ausentes. Estamos ausentes del uno al otro, porque si yo recurro a mi habitación y me instalo con el equipo, los equipos electrónicos, allí yo voy a tener mi propio mundo, por así decir. Y Luis tiene su propio mundo, por así mencionar. Pero, ¿realmente tendremos el mundo mutuo entre los dos? No lo tenemos, no lo tenemos. Y eso yo creo que ha sido peor que todo lo que ha pasado con lo de la pandemia, que se ha llevado a muchas personas. Pero los matrimonios hoy se están viendo afectados de una forma muy acelerada. ¿Por qué? Porque no queremos soportar, no queremos aguantar, no queremos estar allí con la persona que el Señor nos colocó. Sin embargo, se nos hace muy fácil, se nos hace muy fácil separarnos. Dejamos a nuestros hijos con la esposa o se va con el esposo. Entonces, vamos a ir buscando también de la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que estar allí atentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero, ¿quién anda así? El enemigo, el demonio anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien separar. Fíjense que nosotros, cuando estábamos haciendo este programa, habíamos determinado otras cosas que nos llama mucho y nos llama poderosamente la atención. Que realmente decimos el demonio, el enemigo busca, y es cierto. Pero él busca a lo que Dios tiene en su infinito plan y misericordia. Los niños, los jóvenes, el matrimonio y ya las personas adultas. O sea, él realmente busca todo el entorno. Entornos bases y fundamentales en donde está la mayor parte de nuestro tiempo. ¿A quién de nosotros no nos duele los hijos? Nos duele mucho, pero hacemos algo por ello bien. Le enseñamos bien. Dejamos de hacer, miren, a veces dejamos de hacer cosas tan agradables como darles un abrazo o darles un beso. O inclusive dárselo a mi esposo o a mi esposa porque simplemente me hizo. Y fíjense que la palabra dice que no veamos el mal que nos han hecho. ¿Qué recompensa vamos a tener nosotros si hacemos bien a quienes nos hacen bien? Al contrario, oremos por quien nos hace mal. Entonces, si mi esposo es el que me perjudica o si mi hijo es el que me perjudica, colocárselo ante la gracia del Señor Jesucristo. Mire, ve a tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premia en público. ¿Y qué te va a premiar? La grandeza de poderte reunir con esta persona que te afecta, que te incomoda, esta persona que tú puedas hablarle libremente. Eso solo lo hace Cristo Jesús cuando coloco mi fe, mi confianza plena en el Señor y hago algo importante, ¿no? Me desprendo de mí mismo o de mí misma. Salgo de mi confianza o de mi confort, de mi trago amargo, de mi lucha, de mi queja, de mi dolor o de mi resistencia a ese cambio y se lo concedo al Padre Celestial por cualquier persona. Mire, esta es una práctica primeramente para el esposo o la esposa, pero es que es una práctica universal para cualquier integrante de nuestra familia, papá, mamá, hijo, esposa, sobrino, nieto, o si lo llevamos a otro ámbito, ámbito laboral o en el mismo ámbito eclesial en donde estamos. Hay siempre personas que están buscando la manera de criticarnos y eso a nosotros nos lastima y muchas veces sucede entre nosotros mismos. Quizás yo le digo, Luis, esa camisa no me agrada y a él le parece y bueno. Y de allí se genera pues ese debate. Vamos a meditar esto. Vamos a ir un momento a esta música porque de verdad que preparamos algo bien chévere bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios y regresamos en breve. Tú y yo conociendo a Dios, no se aparten, quédense aquí en la sintonía de Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ahorita? ¿Qué tal ahora? Bueno, pues vamos a visualizar esto que el Señor nos habla a través del Salmo 34, verso 33. Salmo 34, entre paréntesis 33. Mire, en el verso 18, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. ¿Cómo? Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. O sea, el Señor siempre está atento a tu llamado. O sea, cuando tú llamas al Señor, el Señor inmediatamente responde. Fíjese que es hermoso si uno tiene la oportunidad de poderlo leer completo. Pero en el 18, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. ¿Cómo lo dice en la tuya? Dice, el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. Solamente tenemos que pedirle al Señor. Sí, clamarle. Clamarle al Señor. Clamarle al Señor por todo lo que nos pasa, lo que no nos ha pasado. Entonces, pues, es sencillo, ¿no? A veces, pues, nosotros como seres humanos, pues, nos complicamos como familia y más como esposos. Nos complicamos y el matrimonio, pues, anda en la deriva. Y, por supuesto, nuestros hijos andan a la deriva porque no nos entendemos, no comprendemos a la otra parte de esta vida conyugal. Y les quiero decir que al momento de que aceptamos al Señor y que le damos la oportunidad a Dios para que entre en nuestro hogar, empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Y no es que porque sea una canción que hemos escuchado, no, que suceden cosas maravillosas. No, es que es la realidad. Esa es la realidad. Si nosotros le permitimos que el Señor entre, mira, vienen transformaciones en nuestra vida que a veces ni nosotros comprendemos y no entendemos. Pero el Señor sí tiene un tiempo estipulado para cada una de esas bendiciones. Y yo quiero compartir con ustedes un escrito que nos llegó ayer en el grupo y es de Nelson Mandela. Y esto va a hablar mucho de lo que nosotros a veces vivimos en nuestra relación. Y a veces por eso es que no nos parecemos a Dios. Pues no nos parecemos a Jesús. Entonces, fíjense que en el segmento anterior estábamos mencionando sobre que hay personas que quizás le señalen a uno. A ver, esto es dentro del entorno familiar, pero también está dentro del entorno laboral o dentro del entorno de la comunidad, en todos. Pero observemos lo que dice aquí. Prestemos atención a lo que dice aquí. Dice Nelson Mandela Después de convertirme en presidente, le pedí a algunos miembros de mi escolta que fuésemos a pasear por la ciudad. Tras el paseo, fuimos a almorzar a un restaurante. Nos sentamos en uno de los más céntricos y cada uno de nosotros pedimos lo que quiso. Después de un tiempo de espera, apareció el camarero trayendo nuestros menú. Fue justo entonces cuando me di cuenta de que en la mesa que estaba justo frente a la nuestra, había un hombre solo, esperando ser atendido. Cuando fue servido, le dije a uno de mis soldados, ve a pedirle a ese señor que se una a nosotros. El soldado fue y le transmitió mi invitación. El hombre se levantó, cogió su plato y se sentó justo a mi lado. Mientras comía, sus manos temblaban constantemente y no levantaba la cabeza de su comida. Cuando terminamos, se despidió de mí sin apenas mirarme. Le di la mano y se marchó. El soldado me comentó Madiba, ese hombre debía estar muy enfermo, ya que sus manos no paraban de temblar mientras comía. No, en absoluto. La razón de su temblor es otra. Me miraron extrañados y les conté. Ese hombre era el guardián de la cárcel donde yo estuve encerrado. A menudo, después de las torturas a las que me sometían, yo gritaba y lloraba pidiendo un poco de agua. Y él venía, me humillaba, se reía de mí y en vez de darme agua, se orinaba en mi cabeza. Él no estaba enfermo. Lo que estaba era asustado y temblaba, quizás esperando que yo, ahora que soy presidente de Sudáfrica, lo mandase a encarcelar y le hiciese lo mismo que él me hizo, torturarlo y humillarlo. Pero yo no soy así. Esa conducta no forma parte de mi carácter ni de mi ética. Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que, si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero. Nelson Mandela Un mensaje para todos nosotros también en la vida matrimonial. Si no dejamos la ira, el odio y el resentimiento que tenemos ante la otra persona, pues no vamos a superar. Nos vamos a quedar todo el tiempo cautivos, todo el tiempo presos. Pero presos de nuestras propias, de nuestros propios resentimientos, de nuestro propio odio ante la otra persona y ante otras personas que podamos tener a nuestro alrededor. Y por eso no somos libres. Entonces no podemos hablar de libertad para los demás. O no puedo hablar primeramente de libertad para mí. No puedo ser libre, no puedo ser feliz o sonreír plenamente como Dios quiere. Porque sonríe que Jesús te ama. Jesús tiene cosas grandes para ti, para mí y para cada uno de nosotros. Y por esta razón nosotros queremos compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque mire, el mensaje que el Señor tiene es un mensaje tan grande, pero tan grande, que nosotros no somos capaces de poder apreciar la grandeza que Dios tiene para ustedes. Ejemplo es Radio Natividad. Dos personas tomaron la decisión, la voluntad, y fueron dóciles bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios de poder realizar esta obra como lo es en la radio. ¿Y cuántas personas no se han beneficiado de esto? Porque hemos escuchado la palabra, hemos crecido y hay una nueva generación que está creciendo como nuestros hijos o nuestros nietos. Y también esa generación que quizás está aperturándose ahorita para este enlace matrimonial. ¿Qué bendiciones no pueden recibir esas parejas o esos niños o esos jóvenes o las personas adultas que están escuchando en todo momento en la emisora y que trasladan o que transmiten esa bendición al resto de sus familiares? Todo es porque nos disponemos y aceptamos la voluntad del Señor. Si eso es el ejemplo, si Radio Natividad es el ejemplo, ¿ahora qué no será para tu vida o para la mía o para la de cada uno de nosotros si nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo de Dios? Quiero hacerle esta acotación y esta comparación. Si un hombre como Nelson Mandela, un hombre común también, de carne y huesos también, tomó la decisión de dejar el odio, el resentimiento a un lado. ¿Por qué? Por su familia, por su país y donde habían tantas personas, tantos políticos. Y por él mismo primeramente, primeramente por él mismo y después por su familia y por su país. Y era ponerse de acuerdo muchas personas, miles de personas, políticos, empresarios, para que este país como Sudáfrica creciera en ética, moral primeramente. Y entonces nosotros, nos cuesta dos personas ponerse de acuerdo. Dos personas, el esposo y la esposa, nos cuesta ponernos de acuerdo, sabiendo que está en juego la vida de nuestros hijos. Porque yo no quiero que mi hijo repita la misma historia mía. O por lo menos yo no quiero recibir lo que yo, no quiero dar lo que yo recibí. Pero esto lo conversamos en el siguiente segmento. Quédense con nosotros porque aún queda más. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Bueno, y continuamos aquí en la sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Si quiere visualizar nuevamente este programa o cualquiera, a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad están totalmente disponibles. Y si sus mensajes lo pueden colocar allí también y compartir con cada uno de nosotros. El tema fundamental, así como lo dice mi esposo, es el matrimonio. Semejante a Dios. Correcto, el matrimonio es semejante a Dios. No quería quitarle la palabra amor porque es semejante a Dios. Y semejante al Señor es semejante a la grandeza y al amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ese amor va muy unido. O sea, realmente no puedo pasar o dejar pasar por alto la palabra perdón. Porque así como bien lo tomó este presidente como referencia, si Él tomó la decisión de no realizar la misma acción, pues también el Padre Celestial toma la acción por cada uno de nosotros. Fíjense que en este tema del perdón hay algo muy, muy, muy puntual. Porque es que nos hacen ver que por muchas que sean las infidelidades del hombre o del pueblo, si reconocen su pecado y se convierten sinceramente, Dios perdona. También continúa porque no quiere que el pecador perezca, sino que se convierta y viva. Esta voluntad divina de perdonar siempre que el hombre se lo pida sinceramente, se hace maravillosamente presente en Jesucristo, en quien el Padre ha manifestado toda su misericordia. En el perdón, o sea, estimada audiencia de Radio Natividad. Y aquí es donde viene el centro del programa. Si yo quiero ser libre, pues yo tengo que perdonar. Qué pena, pero no hay otro método. Realmente está el método de la oración, está el método de conocer la palabra del Señor. Pero es que la misma palabra nos hace ver, nos hace conocer, como estamos conociendo a Dios a través de la Santa Escritura. Conocemos que es a través del perdón donde seremos libres, en donde ya no, lo que ha sucedido ya no me duele. En el que el pasado no se podrá hablar jamás, no se podrá hablar nuevamente en este presente, porque pues el Señor hace cosas grandes. O sea, el Señor transforma pues mi dolor en alegría, transforma mi alegría en una festividad abundante para poderla transmitir a los demás y que los demás conozcan la gracia que Dios tiene para ti, para mí y para todos. O sea, el Señor hace que tu transformación de vida, que tu conducta o que tu manera de cómo llevar la vida, pues que los demás también digan, yo quiero eso. O sea, yo quiero ser como ellos o como ella o como él. Yo quiero ser igual. ¿Qué han hecho ustedes? Y nosotros en conclusión lo podremos decir, es iniciando con el Santo Rosario. Esa es la manera más fácil, más fácil para ponerse de acuerdo. Porque si uno dice Padre Nuestro, el otro responde. Si uno dice Dios te salve, el otro responde. Y si uno dice el Gloria, el otro responde. Y si no responde, no hay sincronización en la intención que se quiere pedir al Padre Celestial. Que cuesta, por supuesto, claro que sí cuesta. Pero entonces hacen, mire, la voluntad de iniciar con tres. Hagan un Padre Nuestro y tres Ave Marías y un Gloria. Listo, no más. Arranquen por allí. Para que puedan tener ustedes la oportunidad de poder disfrutar, de bailar en su hogar sin necesidad de tener alguna bebida. O simplemente porque son una canción y pueden ustedes tener la oportunidad de bailar. También la oportunidad de poder compartir un plato, una comida, una sonrisa, una risa. Inclusive una gracia que antes era molestia, pero ahora, por gracia de Dios, se convierte en gracia. O sea, no se convierte en pelea ni en debate. Y cada día se va transformando. Y esa transformación, pues, vienen buenos beneficios. Beneficios para todos los que están en la casa, a todos aquellos que están dentro del hogar. Y es que también, pues, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos felices. Y la felicidad empieza por mí, primeramente. Sí, yo perdonando a mi esposa, perdonando a mis hijos, perdonando a aquel que en alguna u otra forma me ha hecho daño. En mi infancia, en mi juventud, y ahora en mi vida de adulto. O, en su efecto, en su vida también de madurez, de vejez. Entonces le puedo decir que vamos a ir buscando las palabras de Dios. Buscando las cosas del Señor. Suena como trillado, suena como que, uy, todo el tiempo dicen lo mismo, ¿sí? Pero es que por ahí es. Pero es que por ahí es. Cuando nos dicen, no, es que por el Santo Rosario. Hágalo. Empiece por usted mismo, primeramente. Empiece usted, que está en este momento escuchándonos. Empiece por hacerlo. Tres Avemarías, un Padre Nuestro y un Gloria. Y luego, pues, se une con su esposa. Amor, es que... Si es que le cuesta mucho en este momento y hay una fricción muy fuerte y no se pueden poner de acuerdo. Pero entonces empiece usted. Hágalo usted. Póngase de rodillas ante el Señor, primeramente. En la tranquilidad de su hogar, allí en el cuarto, donde usted se sienta más seguro. Hágalo. No, no, espere que la otra parte lo haga. No, hágalo usted. Empiece usted. Y luego el Señor, pues, va a ir uniendo ese camino para que ustedes juntos puedan hacer esas tres Avemarías, el Padre Nuestro y el Gloria. Y, por supuesto, pues, queremos que hagan ese Santo Rosario continuamente para que no nos falte lo necesario, para que no le falte lo necesario. Mire, si supiéramos y entendiéramos eso, de que si hacemos el Rosario no nos falta lo necesario, todos los días estuviéramos pegados haciéndolo. Temprano. Eso sí, hagámoslo temprano. Dicen que el Señor también lo hacía. Jesús también lo hacía ante el Padre. Ahora va antes de que amanecer, antes de que saliera el sol. Entonces, pues, qué mejor consejo para nosotros. Es que recuerdo que mi abuela decía, reciba el consejo para que llegue a vieja, decía ella. Y, bueno, ya ese consejo lo hemos escuchado también a través de generación sobre generación. O sea, recibir el consejo nos hace llegar a la madurez, nos hace llegar a viejos. Entonces, pues, bueno, vamos a recibir el consejo. Si ya tienen 10 años de casado, 15, 20, y creen que ya todo está perdido. Un año. También. Inicien. O sea, tómense la oportunidad. Y si creen que es mucho un Padre Nuestro, tres Avemarías y un Gloria, pues, inicie nada más con un Avemaría. Una solita. Cuesta. Sí, por supuesto. Claro que sí. Porque es que Luis, es que todo el tiempo es Luis. O es Andreina, es que todo el tiempo es Andreina. Por ella no lo hago. O por él no lo hago. No, al contrario. Es que por él tengo que hacerlo. No es que por él me limito y no lo hago. No, al contrario. Es que por él tengo que hacerlo para poder vivir la gracia que Dios quiere que yo viva. Recuerden que Ancha es la puerta que conduce a la maldición, a la perdición. Pero Angosta es la puerta que conduce a la salvación. Vamos y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten. Somos tú y yo conociendo a Dios. Tú y yo conociendo a Dios. Mateo dice. Sí. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com Luis. Mira, ¿por qué decimos que en matrimonio semejante a Dios? Esto está, dice, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Celestial, por la oportunidad que nos brindas de poder recibir y compartir con toda la audiencia esta palabra. Capítulo 1 del libro de Génesis, del 26 al 28, ahí está la respuesta. ¿Por qué el matrimonio es semejante a Dios? ¿Por qué? Porque somos imagen a Dios, el hombre y la mujer. Somos imagen a Él. Entonces, por eso es que tenemos que ir allí a que nuestro matrimonio sea perfecto. Buscar ese matrimonio donde podamos comprendernos, entendernos, que podamos estar con esa paz, ese gozo. Y al momento en que conseguimos eso, pues tenemos beneficios. Hay muchos beneficios que queremos obtenerlos, pero si no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a ir perdiendo esas cosas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Recuerden que decíamos, bueno, yo decía antes, decía que la puerta estrecha y la ancha, eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, específicamente el verso 14. Capítulo 7, verso 14. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que lo encuentran. En el 13, 13 y 14, nos habla sobre la puerta grande y la puerta estrecha. Ancha es la puerta que conduce a la perdición. Es grande, o sea, es fácil decir, bueno, nos separamos y ya. Yo agarro a los niños, usted se los lleva y usted, ¿no? En términos de distancia o de respeto. Bueno, pero realmente eso no es lo que quiere el Señor. Mire, el Señor, puedo decir que de una manera como muy, muy, muy personal, ¿no? Y muy particular, este, el Señor, cuando uno vive en la Santa Eucaristía, el Señor es tan, tan, tan delicado, tan, tan amoroso, tan atento, como con esa dulzura, esa atención para ti, como con esa presentación, esa delicadeza, ya lo he dicho, pero con ese amor, con esa atención que el Señor te atiende cada vez que el sacerdote te coloca la hostia, así sea en la mano, pero que te la coloca con ese cuidado, con esa atención. Y ese cuidado y esa atención es la que Jesús quiere tener para ti. Ahora, la pregunta es, yo soy atenta, tengo ese cuidado y tengo esa atención para con mis parientes, para conmigo misma, o conmigo mismo, o con mi esposo, o con mis hijos. Eso a mí me conmovió muchísimo y de verdad que me viene en llanto porque yo dije, qué lindo de verdad poder apreciar que en la Eucaristía, en el momento que vamos a recibir al cuerpo de Cristo, esa atención, o sea, esa dedicación, ese cuidado, ese amor, esa atención, ese cariño que Él te expresa a través del sacerdote para colocarte tu cuerpo, para colocar su sangre en medio de cada uno de nosotros y que cada uno, pues, forma parte de esa comunidad, ¿no? Y a nivel espiritual, qué bonito poder sentir o poder vivir esa parte. Y quería compartirlo con todos ustedes porque sí, efectivamente, me pasó ayer, lo vi ayer, lo sentí ayer y yo dije, qué hermoso de verdad ver la atención que Jesús tiene para mí, o sea, para ti, para todos, y que hay que transmitirla para que otras personas puedan vivir en esa gracia y en esa bendición que Dios quiere. Y hemos insistido bastante tiempo en el perdón, como los deberes, como las condiciones del hombre o de la mujer para, pues, vivir en comunidad, pero nos hemos dedicado más hacia la parte personal como para hablar sobre nuestros temores, nuestras desconfianzas o para hablar también sobre la sanidad espiritual porque es importante poder estar sanos y vivir en esta comunidad que Jesús quiere. Y esta comunidad que el Señor quiere, pues, es la que nos ha preparado. Sí. Pero nosotros no seamos como Adán y Eva, que fueron desobedientes, ¿sí? Y bueno, y pasaron necesidades también por desobedientes. No queremos que Andreina, que Luis, usted, Carlos, que nos está escuchando, Carmen, que está en este momento en sintonía, Raquel, también. Raquel, que está escuchándonos, Luis, pasen por esas necesidades que también pudieron pasar Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes ante el Señor. Y al momento en que somos desobedientes, pues, también estamos como a la deriva. Pasamos necesidades porque queremos, porque no queremos entrar en el plan perfecto que el Señor tiene para nosotros. Primeramente como individuos y luego como esposos, como matrimonio, que estamos consagrados. Entonces, si le damos la oportunidad que el Señor esté allí con nosotros, atendiéndonos con esa delicadeza, con ese amor, con ese cariño, pues vamos a pasar dificultades, pero las vamos a superar con Él, ¿sí? No que sea como le pasaba a los discípulos. En la lectura de ayer también decía que, bueno, que ellos estaban en la turbulencia, ¿sí? Sin embargo, el Señor se paró y calmó la turbulencia. Así nos puede pasar a nosotros en el matrimonio. Podemos tener muchas dificultades, muchas preocupaciones, muchas cosas que nos faltan. Pero si el Señor está con nosotros, Él se va a levantar y nos va a decir, párese, levántese. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da esa fortaleza, esa energía para poder superar los momentos difíciles. Y también, pues, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de esos momentos agradables, esos momentos que el Señor nos da. Y no nos acordemos solamente del Señor cuando tengamos tempestades, no solamente cuando tengamos esas turbulencias. También vamos a agradecerle al Señor cuando estemos en esos momentos de tranquilidad, de paz, de alegría, de gozo, para que, bueno, el Señor siga en nuestra vida matrimonial. ¿Cómo le pagaría al Señor todo el bien que ha hecho por mí? Pues levantando la copa de la salvación y llevando a otros a los pies de Cristo. Que si tenemos turbulencias, podamos decirle, Señor, sálvanos, que nos hundimos. Señor, sálvanos. Y fíjense que la misericordia del Señor se muestra tanto, porque en el Evangelio nos hace ver. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces se levantó, ordenó a los vientos y al lago, hizo acalmarse, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres quedaron maravillados. Aquellos hombres quedaron maravillados. Tú, en tu tempestad, pídele al Señor la calma para quedar maravillados. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros, amor. Salmo 66, verso 20. Luisito, mi amor, se nos acabó el tiempo. Bueno, agradecerle a todos ustedes por siempre estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchida, recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario. A las 7 y 30 de la noche tendremos también la Santa Eucaristía desde nuestra Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Que Dios me les bendiga a todos ustedes y bueno, será una próxima oportunidad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañó la señora Zayda Cárdenas. Y detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo. Y mi esposo Luis Martínez. Nos vemos y nos sintonizamos el próximo lunes, si Dios lo permite, a través de Radio Natividad luego de las 4 de la tarde. Les esperamos para el próximo lunes en un programa más de Tú y yo, Conociendo a Dios. Radio Natividad presentó Tú y yo, Conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad presentó